Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar, puedo reír Puedo abrazar mi mayor enemigo Y mirarlo en ti Yo creo en tu resurrección Porque tengo paz en mi corazón Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque soy feliz junto a ti Porque me amas tanto que hasta moriste por mi Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar Yo creo que tu Señor Vivirás en mí Yo creo que tu Señor Vencerás en mí Yo creo que tu Señor Morarás en mí Para siempre Para siempre Para siempre Señor Yo creo en tu resurrección Porque ni el dolor Ni mi propio error Ninguna angustia podrá separarme de tu amor Yo creo en tu resurrección Yo creo en tu resurrección Porque todo lo puedo con tu amor Porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo Yo creo en tu resurrección Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto, 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 tanto para entregar Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar Porque tengo tanto, 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 tanto para entregar Porque tengo tanto, 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 tanto Aleluya, Aleluya Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, Jesucristo 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 Jesucristo